Hola que tal a todos, hoy nuevamente estamos aquí en el taller de Muy Estoño Y vamos a hacer una prueba que tenemos ganas de hacer algo interesante De que pasa abajo de los coches cuando un amortiguador ya no sirve Entonces vamos a hacer tomas debajo del vehículo Con una camioneta que tenemos aquí de un cliente Con los amortiguadores que ya no sirven Y después vamos a hacer otras tomas con los amortiguadores nuevos A ver que tal se ve, acompáñenme a ver el proceso Bien pues esta es la camioneta que vamos a poner a prueba Es una Cheyenne A ver aquí Juanitos nos va a ayudar a cargarle para ver la prueba inicial Desde aquí ya sabemos que ya está dañado el amortiguador Si le cargamos y nos baila así Más que mi prima que la quiere los cueros Pues ya sabemos que el amortiguador no sirve Pero de igual manera vamos a hacer la prueba Bueno pues ya regresamos de nuestra primer prueba Ya vieron como es que se ve con los amortiguadores dañados Incluso se alcanza a ver que la barra estabilizadora También las gomas ya están bastante dañadas Entonces vamos ahorita a desarmar a ver si está algún otro daño Vamos a ver el cambio de amortiguadores Y ahorita volvemos a hacer las tomas con los amortiguadores nuevos A ver que tal es la diferencia Bueno pues aquí tenemos al primer amortiguador ya desmontado Como lo podemos ver pues está bastante dañado Cero presión Lleno de aceite Las gomas totalmente dañadas Pues obviamente nos iba a funcionar bastante mal Entonces pues tiene todas las señales de un amortiguador dañado Al momento de reemplazarlo pues ustedes pueden utilizar cualquier marca En realidad hay muchas marcas en el mercado Algo que yo te recomendaría pues que observaras es No solo en el precio sino en precio, calidad, garantía Porque en la garantía tú te das cuenta de realmente que tan bueno Es un amortiguador En este caso nosotros vamos a montar amortiguadores de la marca GRC GRC versión guardia Que el fabricante nos dice que es reemplazo de equipo original Entonces si lo sacamos de su empaque Podemos ver que Viene con sus gomas, sus rondanas A un pequeño instructivo Así como su garantía Que en este caso este amortiguador Nos está brindando 4 años de garantía por escrito Cualquier amortiguador de la marca GRC Trae su garantía por dentro Y pues aquí tenemos los nuevos amortiguadores que vamos a montar Entonces vamos a seguir con el proceso Bien, pues ahora si ya quedaron los amortiguadores nuevos Puestos en la camioneta Vamos a hacerle la prueba inicial Que era el de cargarle Nos va a ayudar Juanito Ya no baila Ya no baila tanto como bailaba un principio Entonces ahora si vamos a hacer nuevamente las tomas En la carretera Para ver la diferencia Y ya no baila tanto como 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 baila pues bueno ahí están los resultados creo que la diferencia es bastante notoria después recuerda la importancia de tener unos buenos amortiguadores que lo que observamos cuando la llanta se despega del piso porque muchas veces pensamos que el amortiguador nada más nos sirve para amortiguar pues los baches los golpes los topes pero en realidad la función de un amortiguador va más allá nos sirve para amortiguar claro nos sirve para el rebote una vez después de haber caído en alguna irregularidad mantener las llantas todo el tiempo en el piso esto nos ayuda a tener un buen frenado nos ayuda a tener una buena estabilidad y pues bueno un buen manejo espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse porque vamos a estar subiendo más vídeos debajo de los vehículos así como más tutoriales de cómo armar desarmar cambiar y modificar todo tipo de vehículos no 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 no